Cuando recibí la invitación para venir el día de hoy, me senté a pensar que quería transmitirles a ustedes. Me vinieron muchas ideas a la cabeza, pensé, quizá puedo hacerles un diagnóstico de la situación actual del país, señalando retos, conflictos, o puedo hablarles de las oportunidades profesionales y académicas que les esperan y el futuro tan prometedor que le depara a un egresado de la Universidad de Reggio Montana, etc. Pero después me di cuenta que esta ceremonia no era la oportunidad para plantear estas cuestiones, sino que hoy tengo el privilegio de dirigirme a un foro extremadamente selecto en México. Hasta se podría decir que estoy hablando con miembros que recién ingresan a una élite o minoría del conocimiento privilegiada, personas con conocimiento universitario de calidad óptima. Me explico, hoy en día, de cada 100 mexicanos que inician la primaria, la terminan 64. Solo 46 terminarán la secundaria y únicamente 24 acabarán el bachillerato. De cada 100 mexicanos, 10 egresarán de alguna licenciatura y solo 3 contarán con un posgrado. Esta información, compañeros, es la que los sitúa a ustedes como miembros de esta élite que les comentaba. Desde luego, no me refiero a una élite socioeconómica, sino a la élite que en México todavía, desafortunadamente, tiene acceso a esa educación de calidad. Desde luego, tienen que estar orgullosos por el esfuerzo que esto les ha costado para llegar a donde llegan el día de hoy. Tanto a ustedes, desde luego, a sus padres, a sus seres cercanos, a quienes les ha costado también el poder darles esta educación. Pero, tampoco deben de olvidar el privilegio que significa recibir una educación universitaria, ni dejar de sorprenderse y alarmarse al escuchar los números que acabo de mencionar. Pero eso no es todo. El rezago educativo que vive nuestro país, a pesar de los indudables avances en materia educativa en las últimas décadas, tiene como consecuencia otra situación que, desafortunadamente, no comparten la mayoría de los mexicanos en su conjunto, pero que, paradójicamente, sí les favorece a ustedes. México tiene una tasa de desempleo de 5.2%. España registra hoy en día una tasa del 25.10% y Francia del 10.3%. ¿A qué voy con esto? Comparándonos con otros países, un egresado de licenciatura en México tiene mejores oportunidades de obtener un empleo digno y bien remunerado y, además, vinculado a lo que estudió en su carrera. Ya lo dijo el señor rector, para mi sorpresa, 94% de entre ustedes ya están en el mercado laboral y el resto, no se preocupen, va a llegar ese empleo. Cuando un joven de su edad se gradúa, por ejemplo, en España o Francia, se encuentra ante una temible, pero macroeconómicamente deseable situación que genera la igualdad de oportunidades educativas. ¿A qué me refiero? Una ardua y, a veces, feroz competencia por conseguir un trabajo. Existe un elevado porcentaje de profesionistas de estos países europeos que, forzados por la realidad de su país, deben de trabajar en áreas no vinculadas con sus estudios. ¿Cómo ven? En efecto, forman parte de una élite de conocimiento y oportunidades de nuestro país. Por el solo hecho de graduarse de la universidad, cuentan con una ventaja comparativa sobre millones de mexicanos. Y ustedes, en específico, una ventaja más al graduarse de una escuela como la Universidad Regio Montana. Se preguntarán, ¿por qué me empeño en atormentarles con la carga de ser miembros selectos de este grupo? ¿Vino este señor a regañarnos o hacernos sentir culpables? No, no es mi idea, sino que hoy tengo la enorme oportunidad de dirigirme a ustedes e invitarlos a asumir la responsabilidad social que viene de la mano. Responsabilidad social es un término que, poco a poco, ha ido perdiendo todo significado. Es un concepto que solemos asociar con cuidado al medio ambiente, lo cual también es correcto, o prácticas destinadas a mejorar aspectos de la sociedad. Pero, ¿cuál es la responsabilidad social que requiere nuestro país? México es un mosaico lleno de contrastes. Los que hemos tenido oportunidad de vivir en el extranjero, nos topamos con que los mexicanos somos altamente nacionalistas. Nos gusta presumir nuestra bandera, por cierto, creo, una de las más hermosas del mundo, el himno, nuestra gastronomía, las bellezas naturales, que decir de la arqueología y hasta nos nace una pasión súbita e inesperada por la música folclórica de absolutamente todas las regiones del país. ¿A quién no se le hizo un nudo en la garganta con el segundo gol del Cepillo Peralta en los Juegos de Londres que nos dio la medalla de oro? Por cierto, Cepillo Peralta, orgullosamente lagunero como el señor rector y como su servidor. En realidad, es muy agradable ese tipo de idiosincrasia, es muy agradable ver esa unión o cohesión entre mexicanos. Pero, curiosamente, fuera de estos simbolismos que cohesionan a la colectividad mexicana, créanme, vivimos en una sociedad extremadamente individualista. Hace poco, con toda la vorágine del proceso electoral federal, leí el libro de Héctor Aguilar Camini y Jorge Castañeda, Una Agenda para México. Me encontré con un diagnóstico que, en realidad, me choqueó bastante, pero interesantísimo del mexicano. El mexicano es marcadamente individualista. Los autores se fueron a recorrer varias partes del país, realizaron encuestas donde encontraban que el 90% de los mexicanos consideran que pueden cambiar su propia vida. 86% tiene aspiraciones individuales, no colectivas. También una mayoría aplastante opina que el mexicano sabe a dónde va y tiene una cultura de triunfadores. Hago lo que me beneficie, aunque no beneficie a mi país, eran las respuestas. Y un trepidante 64% consideró, no importa lo que hagan los ricos y poderosos, yo sí puedo lograr mis sueños. Y esta es mi favorita. En México, cada quien jala por su cuenta. 63%. Probablemente, ustedes si bien han sorprendido igual que yo al ver estos resultados, pero hagamos un esfuerzo para reconocer que así somos también. Ustedes, como fue en su momento sus padres, antes que nada querrán otorgarles a sus hijos la oportunidad de formar parte de esta élite, para que a su vez accedan a las oportunidades que esto acarrea. Y ello no tiene absolutamente nada de malo, es legítimo, es parte de la naturaleza humana. Pero, ¿nos gustaría que nuestros hijos tengan que competir profesionalmente contra muchísimos más egresados en 25 años, gracias a una nueva igualdad de oportunidades en nuestro país? ¿O preferiríamos responder como el 81% de los mexicanos en ese libro? Primero, soy yo y mi familia, que el país. Pues compañeros, hoy les digo, tenemos que intentar cambiar mucho de este México que tanto queremos. ¿Qué les toca a ustedes? Esta pregunta me regresa a la que hice hace unos momentos. ¿Qué es socialmente responsable? Pues los invito hoy a redefinir el concepto. Pongámonos creativos, dejemos el individualismo que nos caracteriza por una conciencia social que camine hacia un México con una mentalidad de mayor bienestar colectivo. Hoy estoy hablando ante contadores, actuarios, economistas, abogados, psicólogos, diseñadores, periodistas, a lo largo de su actuar profesional, como también lo señaló el rector, se encontrarán con momentos claves para actuar de manera socialmente responsables. Tener buenos esquemas de incentivos en sus empresas para que los empleados accedan a mejores oportunidades, evitar prácticas comunes para disminuir forzosamente costos en detrimento de la calidad. Asegurarnos de la calidad de lo que producimos. Desde luego, ya en que duela, pagar los impuestos y contribuciones. Fomentar en sus trincheras la competencia sana para alcanzar un México competitivo. El respeto a las reglas del juego es indispensable. Utilizar las redes sociales para acercar e intercambiar la información a lo largo de la República de manera responsable y fidedigna. A quienes se dediquen a la academia, docencia e investigación, tener siempre como aliado el conocimiento y no intereses clientelares. Y qué decir de la corrupción. Este mal que carcome las instituciones de nuestro país. Y déjenme decirles, generalmente asociada al sector público. Es cierto que en el sector público nos falta un enorme camino por recorrer para terminar con esta enfermedad. Aún cuando también ha habido avances importantes gracias a las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Gracias a una sociedad alerta e informada que está exigiendo cuentas. Pero también la corrupción está en los sectores productivos. El cohecho. Las estrategias para sacar a otros competidores del mercado los juicios intempestivos con objeto de evitar precisamente esa competencia o dejar de pagar un impuesto. Existe pues en el país una gran cantidad de problemas, muchos de ellos generados por la ignorancia. Les corresponde a ustedes definir sus conocimientos, ponerlos al servicio no solamente personal, sino de la población en general. Ustedes mejor que yo podrán pensar en miles de ejemplos en donde lograrán ese equilibrio entre éxito profesional y económico, que repito, es muy legítimo, pero que no esté peleado con tener un México menos individualista. Todos necesitamos de todos en este mundo. Nuestras acciones siempre van a repercutir en los demás y ese accionar debe estar fundado en una ética adecuada. Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés a finales del siglo pasado nos advertía, el siglo XXI o es ético o no será. De verdad espero que cuando ustedes sean profesionistas exitosos y el rector de la Universidad Rija Montana los invita a dar unas palabras a los graduandos de la generación 2035, les puedan presumir que participaron en el cambio de su país, que ahora tenemos un México donde 40 o 50 de cada 100 mexicanos tengan las mismas oportunidades. De verdad, muchísimas felicidades. Ustedes no tienen límite, no se los pongan, van a lograr exactamente lo que se propongan. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.